Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de enero a junio. Como he dicho, no las voy a hacer de enero a diciembre porque si no iba a ser un vídeo bastante largo y muy pesado para la gente que lo está viendo. Así que vamos a hacerlas de enero a junio y de julio a diciembre, pues las haremos en junio. Bueno, Libra, no nos dejamos llevar por estos topicazos de la lista de ese top 5, top 10, no sé, los he visto hace ya tiempo. El signo con dicha, el signo al que le va a ir súper bien, número 1, mira, eso es una chuminada, una chorrada, ¿vale? Cada uno haga lo que quiera, pero yo lo que te estoy diciendo, ya he dicho muchas veces, el año no cambia nada. El año no aporta nada, sino pues no habría gente llevando años y años que no logra arrancar una situación o que está en una relación kármica, tóxica. Por lo tanto, eso depende únicamente de tu carta natal, tu carta natal, ¿vale? Y como digo, el año, este año es bueno, el 22 es bueno porque es el año del tigre, es el año del guerrero, de la guerrera. Van a haber muchas buenas oportunidades para la gente que quiere salir hacia adelante y para la gente que en estos dos últimos años ha hecho algo, aunque sea pues sanar una cosa, ¿vale? O que entienda una cosa, porque tú en especial, Libra, es que tienes que, no es en plan voy a hacer esto porque me dijeron que va bien. No, no, tengo que saber el por qué va bien, entenderlo y verlo, visualizarlo, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces yo digo que veas una cosa y has mucho sanar, ¿vale? No total, pero oye, ya es un algo bastante grande. Así que bueno, Libra, lo que vamos a hacer es sacar al mes las energías que van a estar en el mes, energía general, amor y un angelito del romance para complementar la lectura del amor. Es una lectura general, por lo tanto, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus para que te creas una lectura que encaje mucho mejor con tu situación. Vamos allá. Libra, sol, luna, ascendente y Venus y enero. ¿Cómo comienzas el año? Espero de todo corazón, signo de Libra, que se te cumpla absolutamente todo lo que quieres y más en este año y que Dios, el universo, te bendiga cada uno de tus acciones y pasos, el ancla. Mira, pedazo comienzo, pedazo comienzo, el jinete, el jinete que estamos hablando, pues ahí está, de comienzos, de planes, de la ejecución de ciertos planes, de comunicados, de viajes, movimientos, un comienzo a lo grande. Es energía yang, por lo tanto, es la energía de, vamos a decir, de hay que tomar una decisión, pero ya más que tomar una decisión, no te veo aquí un comienzo bastante bueno. Por lo tanto, empiezas el año a lo grande, el poder de la palabra, comunicaciones con la gente que te va a aportar algo bueno. O sea, que no es en plan vamos a charlar aquí a lo tonto, sino hablar con gente que te va a aportar algo bueno. Vamos allá, Libra, ya sean jefes, colegas, gente que sabe de eso que tú quieres hacer con tu vida, por lo tanto, es algo bastante bueno. Vamos allá, la energía general de enero a junio y el mes de enero, pues ahí está. El 8 de bastos, 9 de oros y el 2 de bastos. Fíjate tú por dónde, yo te veo este mes con dos posibilidades, ¿vale? Y veo como que van a haber aquí cosas, el 8 de bastos muchas veces nos está hablando de comunicaciones y cosas que pasan de golpe y de repente que estás viendo que hay un montón de cosas a tu alrededor que están ocurriendo para bien. O es tu energía que te está diciendo que es la necesidad de moverse, la necesidad de tomar acción que digamos en un asunto, movimiento, viaje por aire para muchos de vosotros, a pesar de que hay uno por tierra. Esto es general. Cartas, comunicados, emails, así que mucho ojo Libra, una comunicación puede cambiarlo todo. Con una carta del 9 de oros, que es una carta que estamos hablando de la buena cosecha de algo. La buena cosecha es como que de repente a lo mejor le vas a ver un buen resultado a un esfuerzo que llevas tú haciendo desde hace mucho tiempo. Así que enhorabuena. La carta del 9 de oros, estamos hablando de una persona, pues oye, que se regala cosas, que deja que el universo, que Dios, que la gente que hay a su alrededor, que la mime. Pero que en general que no hay mucha necesidad de que la mime, porque ella sola ya lo está haciendo todo. Es libertad financiera. Disculpa, libertad financiera. Vas a estar bastante bien, pero con este 2 de gastos te veo planificando, queriendo cambiar. Vale. Vamos a poner el ejemplo de que tenías un negocio, de que tienes un negocio y por ver a lo mejor que no está yendo muy allá, pues veo que empiezan a mover las cosas, cosas empiezan a cambiar. Y como que de cierto modo lo que quieres hacer aquí es cambiar algo a tu alrededor, redecorar, no sé, abrir alguna web, algo así, ¿vale? Cosa que le va a dar más, 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 ¿cómo se llama esto? Que te va a dar cosecha buena, eso. Porque me he quedado yo así, porque aquí me huele a otra persona, a estas ideas y estas cosas, puede que sean por alguien más que sepa de esto, eso que dijimos antes, que tiene alguna idea de esto y te va a ir bastante bien, la verdad. Vamos ahora con las energías del amor para Libra de Enero a Junio. Reina de Oros, el Hermitaño y la Carta de la Torre. Pues fíjate, aquí hay muchos de vosotros y más con estas energías signo de Libra, la gente que está en relación o estáis buscando una mudanza, ¿vale? Iros de la casa del piso actual para otro y veo que la situación va a estar bastante bien y a que tú a lo mejor estás aburrido en tu casa porque esta reina de oros es la, un poquito bien a ser la decoradora, la que sabe decorar súper bien. O a lo mejor el mes este como que estás súper atento a la decoración de tu casa, a planificarlo un poquito todo, a poner orden en tu salud, tu relación, en muchas cosas. Esa torre al final con un dos de bastos, ya te digo, o una ruptura, una mudanza, sea lo que sea, es algo meditado, ¿vale? Algo meditado porque ese ermitaño es el que analiza de manera súper profunda cualquier situación, no toma cualquier, una decisión así a lo flojo, ¿no? Para la gente que está soltera, yo no veo que conozcas a nadie, puede que sí que haya alguien a tu alrededor, signo de Libra, y que esta persona puede que sea un poquito mayor que tú y que esta persona, pues vamos a decir, está viviendo una ruptura o sencillamente que está lidiando con su ex porque es que tienen hijos en común o algo así. Total, yo veo ahí un cambio. Para muchos, esta torre es como que va a ser una decisión súper guau, pero que al mismo tiempo es algo meditado, pero que a lo mejor nada más tú, no lo has hablado con la gente que haya a tu alrededor, que no lo has comunicado porque al fin y al cabo es tu relación, la de nadie más, pero que puede que la gente que haya a tu alrededor diga, uy, no me lo esperaba, pero bueno, es tu relación. Una cartita de los ángeles, bueno, dos, te quedaron. Química, que aquí hay mucha química, mucha tentación en esta relación, por lo tanto, una buena vibra, y para la gente que está soltera, claramente con estas energías tuyas, es que vas a, vas a hacer una luz para llamar a muchísima gente en plan romántico, pero yo no te veo, es que no te veo ni siquiera salir el mes, este de enero, como que vas a necesitar un poquito de calma, bueno, cualquier cosa, ya sea que vayas a salir mucho, que te quedes en tu casa, si tú estás bien, hay que perdonar y aprender de esta situación, el pasado, Libra, el pasado, aquí, cosas que están regresando, cosas que tú no estás viendo con claridad, y por eso estás así, vamos a decir, reflexionando de manera súper constructiva y súper buena, yo no veo aquí ansiedades, ni mucho menos, energías bastantes buenas. Vamos a ver ahora el mes de febrero, qué te aporta, qué te trae y qué te dicen, las alianzas, las alianzas, pues claramente es lo que es, pero que también a veces nos viene a hablar de socios, de gente buena que estás por conocer, gente buena que hay en tu vida que te va a ayudar en algo, estamos hablando de gente bastante buena, pero que sí, que es gente súper diferente a ti, ha sido hombre o mujer, aquí da igual, vamos a decir, a lo mejor tú eres de hacer las cosas uno y uno, dos, hay alguien aquí que las mira desde otro ángulo, que hace las cosas de manera diferente, a eso yo me refiero cuando digo que es una persona súper diferente a ti, pero que vais a hacer aquí un buen conjunto, que digamos, de pareja, de pareja, también estamos hablando de compromisos laborales, de amistades, familiares, lo que sea, pero que es algo bueno, ¿vale? Vamos allá, el 7 de copas, otra vez aquí la torre, wow, compra, venta de algo, aquí sí, libra, la venta de algo quizá, o la compra también, que podría ser porque esto es general y podría ser espejo, total, con un 7 de copas, signo de libra, yo te veo aquí un poquito que no sabes qué quieres hacer, porque de repente te veo con muchas cosas, con muchos plan, mucho plan, con mucha puerta abierta, te veo aquí con muchas oportunidades, un 7 de copas nos habla de posibilidades y a veces como que no sabes qué quieres hacer, o sencillamente que haya alguien a tu alrededor que no te ayuda a tener esa claridad, como su manera un poquito, su manera es un poquito confusa, ¿vale? Con las energías de la torre, como digo, esto va a pasar de golpe, de repente algo que no te esperabas, algo que no veías, pero que es algo, libra, que tenías en tu mente, algo que tú te habías, mira, te voy a decir una cosa, este mes de febrero, muy atento, que te apuntes hasta a lo que sea, no digas no a nada, porque algo que tú te estabas imaginando, vamos a decir algo que dices, ojalá que yo tenga esto, querría yo esto, querría lo otro, y de repente pasa, y de repente pasa, va a pasar de golpe, pero que es algo deseado por ti, y es un as de oros, un as de oros es un portal, un portal, que te va a permitir hacer las cosas que antes no podías hacer, no sé, esto sí es una relación, es un amor, es un empleo, es algo más, es algo más, es algo más, no sé qué habéis hecho con el ejercicio del 11-11, en el caso de que ya hayáis hecho ese ejercicio, que en este año que viene, pues también vamos a tener otro tipo de portal totalmente diferente, ya lo iremos viendo poco a poco, total, algo que está en tu mente, se te cumple, yo estoy flipando, enhorabuena el Ibra, y que os aplique esto absolutamente a todos, el amor, paje de oros, los enamorados, y el 7 de oros, de espadas, disculpa, vamos allá, aquí, signo del Ibra, para muchos de vosotros, yo veo como que sí, que van a haber amistades a tu alrededor, amistades, vamos a decir así, que van a querer tener algo contigo especial, a pesar de que yo no te veo muy, vamos a decir, muy, con esas ganas de empezar una relación, de hacer cosas, porque lo que está pasando con tu vida es increíble, es increíble, y te veo ahí con unas energías de que hay que tomar una decisión, Ibra, aquí hay alguien bueno a tu alrededor, puede que sea un alma gemela, puede que sea alguien así, y como digo, un alma gemela no, siempre es romántica, a pesar de que nos encanta romantizarlo todo, pero que no es una relación romántica todo el rato, en este caso sí, ¿vale? y tú no vas a querer, a lo mejor sencillamente te vas a escaquear, es alguien nuevo, te veo escaqueando, te veo en el sentido de que estoy ocupada, estoy ocupado, que tengo cosas que hacer, que tengo esto y lo otro, no vas a querer, la verdad, no vas a querer mucho, tú sabrás por qué, pero que veo que lo que está pasando con tu vida es algo muy grande, es algo bastante grande, muy grande, así que Ibra, ves lo que te decía, alguien bueno aparece, pero bueno, luna de miel, puede que esta persona, como tienes aquí las energías del movimiento este mes, pues oye, mucho ojo para la gente que conduce y tal, puede un radar o algo así, mucho ojo, ¿vale? no corras, no corras, a pesar de que te veo aquí un poquito conduciendo y con la cabeza un poquito en las nubes, mucho ojo, no estoy diciendo que vaya a pasar nada, sencillamente pues eso, que te des un rayazo con una rama o algo así, o que, como he dicho antes, un radar, una multa, mucho ojo, ¿vale? vamos allá, Libra, esta lectura como que me ha dejado, este mes me ha dejado como, uy, ¿qué ha pasado? pero espero que os esté aplicando a todos de verdad, vamos allá, marzo, y el barco, movimientos, ir hacia adelante, signo de Libra, comienzos muy lentos, para algunos de vosotros te veo cambiarlo todo, o te está haciendo de tu pueblo, te está haciendo de tu ciudad, como digo, para partir del mes de marzo, por lo que está ocurriendo ahí arriba, por las energías como que empiezan a ser un poquito más estables, un poquito más ligeras, y este tipo de cosas, disculpa que se había apagado la vela y se me da que se va a volver a apagar, pero bueno, total, te estaba diciendo signo de Libra, como que veo que te está haciendo, pero es que este irme va a ser un poquito lento, ¿vale? como que te va a ocupar muchos días, pero es que como que lo necesitas, lo necesitas así, de lento, porque tú como que empiezas a meditar cosas, empiezas a cambiar, en este cambio tuyo, es como que hay algún tipo de movimiento, hay que pulir algo en ti, hay que pulir algo en ti, pero esto es un comienzo bastante bueno y bastante grande, por lo general, si es lento o no muy lento, depende de cómo lo lleve cada uno, ¿vale? vamos allá, Libra, la carta de Tauro, el 6 de Oros, y el emperador que representa a Aries, es estabilidad a punta pala, la carta de Tauro ya nos viene a hablar de la energía de la casa número 2, que viene a ser la posesión, ¿vale? por lo tanto la posesión material, de tener algo en tu vida, también estamos hablando de la energía de la divinidad en tu vida, signo de Libra, de Aries, y va a decirte yo ahora, las energías de que veo que te van a llamar o que va a ser algo muy grande en el que te van a devolver un dinero que es tuyo, ya sea la declaración de la renta, ya sea, pues no lo sé, un dinero que es tuyo, veo tu situación económica y laboral y de la salud bastante bien, para la salud está el médico, ¿vale? pero aquí puede que haya un poquito de jaqueca, un poquito de asiaza, la garganta a lo mejor como que se te resiente un poquito, pero que en general estamos hablando de muy buenas energías con mucho equilibrio y una buena estructura, veo energía de padre, por lo tanto si tú, por ejemplo, si tú eres una mujer separada o lo que sea, el papá de tus hijos como que va a estar ahí, va a cumplir, si tú eres papá, pues yo veo que vas a estar recibiendo algún dinero a lo mejor que tiene que ver con tus hijos o te veo súper cuidando de tus hijos, es como un, el mes este es como que realmente estás ahí queriendo hacer un poquito de piña, que digamos con la gente que hay a tu alrededor y con eso, pues vengo a hablar de los niños, porque como de repente el mes este, como que te veo reflexionando acerca de ese núcleo de tus hijos, qué es lo que están, sus emociones, su psicología, es un poquito así, te veo el mes este, muy buena energía, y tres de espadas, el paje de espadas y el ocho de oros. En el amor, en el amor, este mes puede que haya gente que está firmando divorcios, separaciones, la venta de algo, es como que un sabor agridulce, ¿vale? Por fin obtengo lo que quiero, pero eso no deja de ser, pues también, no sé, para alguna gente eso va a significarle mucha alegría, porque es separarse de una persona muy terca, que siempre dice que va a cambiar y que no cambia, para otra, pues mira, oye, no sé, agridulce, como he dicho, cosas, Libra, yo te veo como que estás regresando un poquito a tus cosas, a las cosas de tu pasado, ¿vale? Como dijimos que iba a haber un alma gemela y tal, pero iba a funcionar si tú quieres, y te hemos visto escaqueando, te hemos visto con este siete de espadas, como que no te venía bien, oye, no te venía bien ahora que te metas en ninguna relación, porque así se ha visto tu energía, por lo tanto, es como que de repente estás haciendo un repaso, hostias, no te veo arrepentido, sencillamente es como plan, ¿qué hubiese pasado si yo lo hubiese hecho un poquito de caso a ese hombre o a esa mujer? Pues no se sabe, y como te digo, no hay nada escrito, a lo mejor yo te he dicho esta energía de febrero, y tú vas a decir, ay no, pues sí que le voy a hacer caso un poquito, a ver qué, por mucho que ande yo ocupado, ocupadas, que le voy a hacer un poquito de caso, ya que te veo aquí pensando, queriendo equilibrar tu vida un poquito, te veo hablando con muchísima gente, ya sea por tu condición laboral o por lo que sea, y con ese ocho de oros te están diciendo, bueno, el ocho de oros es el que no está haciendo muchas cosas para conocer el amor, para dedicarle tiempo al amor, que digamos, o a lo mejor tú ahora estás buscando comunicación con esa almita gemela, pero esa persona anda ocupada porque tiene cosas en su vida, es jefe, jefa, es alguien así, que de por sí está muy ocupada la persona esta, ¿vale? Y por eso, como te he dicho antes, situaciones que comienzan muy lentas, que tan lenta, pues depende de cada uno, porque tú necesitas pulir algo, ¿vale? Y no me entiendas mal ahora, Libra, no te tengo si está mal, no juzgues las cosas desde que comienzan, es una energía muy escorpiana esto, ¿eh? Como que tengo ya una opinión acerca de algo y ya, pues te podría sorprender, ¿vale? Es un año en el que nos iría bien hacer las cosas de manera diferente y no te estoy diciendo cómo hay que hacer las cosas, cada uno las hace como quiere, como sabe, como le da la gana, ahí está. Deja que las cosas sigan su rumbo natural, ¿vale? No busques como este paje de espadas está buscando hacer algo, te está diciendo, deja que fluya, deja que fluya y como te he dicho antes, por algo las cosas se están haciendo como tal, ¿vale? Vamos allá, Libra, el mes de abril. Ojo que con esto yo no estoy diciendo que en el amor va a irte mal, que va, que va, si por algo están ocurriendo las cosas así, por algo, por algo bueno. Abril, las energías de abril, los niños, ¿ves? Los niños, en general, viene a hablarnos del comienzo, de una etapa bastante buena en el que vas a estar libre de miedos o prejuicios o el que dirán. Es una energía muy libre, es una energía muy libre, súper divertida de salir, de pasear, de quedar con gente, de hablar, de ser quien tú eres, signo de Libra. También la energía de los niños, de fertilidad, para la gente que no quiere, para la gente que quiere, pues enhorabuena. Y es una energía, como te he dicho antes, súper dedicación a tus hijos, ya sea porque hay vacaciones, por lo que sea, a lo mejor haces algún tipo de picnic con tus hijos y llevarlos a jugar a algún sitio, para la gente que tenga hijos, ¿eh? Vamos a ver las energías generales, caballero de oros, caballero de copas y la carta de la muerte. Aquí hay mucho caballo, si te fijas, hay mucho caballo. Mira, te veo en el mes de... Te veo rodeado por gente buena, pero como que te veo cada vez te estás quedando... No invitas a mucha gente a tu casa, por lo que veo, ya sea por el corona, ya sea porque eres así. Mi casa es sagrada y no va a venir cualquiera, total. Te veo con estas energías del caballero de oros, estás siguiendo un plan. Puede que te estés dejando guiar por el consejo de alguna amistad, bastante buena por lo que veo, sabe lo que dice, sabe lo que hace, pero que veo que estás planificando algo. No estás actuando mucho porque están quietos todos los caballos y te fijas, ¿eh? Todos están quietos, no digo que no vas a hacer nada, pero esto está muy bien. Porque un caballero de oros es el que planifica, sabe, el que habla con gente, tiene algún tipo de mapa a seguir, porque pisa tierra firme, no se arriesga. Pero como que estás combinando esas energías, el caballero de copas es el que, oye, hace las cosas que le salen del corazón, hace las cosas que le gusten. Si me gusta, pues lo hago, si no, pues no. Y con la energía de la muerte y al final de esa línea, algo termina, algo termina. Algo termina, signo de libra, pero digo esto, vas a terminar con la gente que no, con la que no ves que tú tienes algo por llamarle. En plan, como que ¿por qué? Hablo con esta gente. En plan, que ¿por qué hablo con el otro? ¿Por qué hablo con la otra? Es como un filtro bastante bueno y yo no veo que te vaya a doler, para nada. La carta de la muerte habla de grandes cambios, grandes cambios. Y toda la gente que va a ver a tu alrededor, signo de libra, va a querer tener algo más contigo. Y mira, yo no quiero llamar, de verdad, se me está revolviendo el estómago. No quiero ser pájaro de mal augurio, pero tus hijos, si tú tienes hijos, sencillamente pues cuidado. Como he dicho, pues ahí hay muy buena energía con tus hijos y tal. No estoy viendo cosas raras, de verdad, pero es mejor cuidar lo que uno ama. Más que nada porque veo que puede, vamos a poner un ejemplo tonto. Tú tienes un hijo, por ejemplo, de 8 años, al que le gustan las cosas, las actividades, vamos a decir, un poquito no con riesgos, pero oye, que le gusta a su niño movido. Si quiere hacer, pues subirse a algún, yo qué sé, algo, quiere ir a jugar a algo y tú estás diciendo, es que no sé por qué, no, pues no lo dejes. No lo dejes, no lo dejes, porque aquí hay algo que se hace, que gusta y después puede tener una dolencia física, nada más que eso, nada más que eso. Y puede ser un arañazo, nada más, que se cae, que se araña la rodilla y ya, ¿vale? Nada más que eso, nada más que eso. ¿Por qué? Pues porque vienes desde hace ya tiempecito enfocado en tus hijos, para la gente que tiene hijos. No estoy diciendo que esa es tu culpa, no, ni mucho menos, por favor. Vigila tú a una niña o niña, oh, imposible, algo pasa siempre, algo pasa y tengo una hija y sé lo que digo. Por lo tanto, nada más que eso, ¿vale? Vamos allá. En el amor, siete oros, nueve de copas y el cinco de bastos. Pues mira, aquí tienes a dos personas, una persona que ya existe en tu vida y probablemente esa alma gemela que dijimos con la que, bueno, que ibais a empezar algo, bueno, así a Sai, que la persona pues iba a estar súper ocupada. Esta persona está a tu alrededor sencillamente porque está esperando alguna señal para acercarse a ti, porque esta persona no anda con, no anda con chiquilladas, lo que quiere es comprometerse. Quiere una relación estable, pero te digo que lo más raro que puede haber en esta relación es la rutina, es más con estas energías de los niños. Si tú no quieres una rutina, pues no sé, esas cosas se hablan desde el principio porque esta persona como que tiene una estructura. Es una persona bastante buena, de esas que pintan para una relación estable y larga, duradera, sabe lo que quiere en el amor. No actúa porque sí, sino da realmente lo que tiene emocionalmente hablando. Y la segunda persona yo la veo bastante bonita también, pero muy cómoda emocionalmente hablando. No tiene ningún plan. Ahí está, ahí está la ironía de la vida, ¿vale? Y yo veo que tú a lo mejor vas a estar en un conflicto en plan, ahí no sé qué hacer, no sé qué hacer. Yo por lo que veo, la primera que hemos dicho que vas a estar conociendo ya desde hace un par de meses, que digamos, es una persona, como he dicho, rutinaria, no es súper afectiva, porque no te va a decir te quiero si realmente no lo siente. La segunda persona es un poquito más peligrosa en el aspecto de que te hará sonreír mirando, disculpa, al WhatsApp, ¿vale? Muy bonita, muy enamoradiza, muy dulzona, pero que no tiene plan. Y aquí tú sabrás qué es lo que quieres hacer, porque este 5 de bastos al final y con la carta de la muerte claramente algo se va, algo se va. Me vas a decir cuál es mejor, pues tú sabrás, ¿vale? Porque hay mucha gente que es que no me dijiste al final, pues no te tengo que decir ni yo ni nadie. Esto es tu decisión y este es tu camino y tu libre albedrío, ¿vale? En una lectura individual, pues sí que se vería como iría la relación con cada uno, pero ahora no voy a hacer eso. Pero que te digo que hay algo aquí que finaliza para siempre. Es que ya un 5 de bastos al final te está diciendo adiós, se acabó para siempre y con la carta de la muerte, pues se acabó. A lo mejor lo que cambia aquí es tu mente, ¿vale? Es como aclararte, porque aquí a lo mejor estás viviendo un conflicto, que no sabes qué es lo que quieres y ahí pues viene la claridad. Sanar cosas del pasado, cosas de tu pasado, signo de Libra. Y me parece que ya hablé de, ya he mencionado esto antes, ¿vale? Del pasado, sanar cosas, dejar ir cosas, porque si no, no vas a disfrutar de la aquí y la ahora de manera plena en el amor y en muchas cosas. Vamos allá, la energía de mayo. Las estrellas. Este mes de mayo te está diciendo ya desde aquí que tienes una necesidad bastante importante de cuidarte, ¿vale? Como hemos visto, a lo mejor que vienes desde hace un rato cuidando de la familia, de los hijos. Estás en mil cosas y te están diciendo que es urgente que cuides de tu imagen, de tu salud, de tus horas de dormir. Pero el mes de mayo veo que viene con unas buenas noticias. Es como de repente se da un chispazo para que se te cumpla algo. Una oportunidad laboral, amorosa, lo que sea. Es una buena oportunidad. El brillo, la buena fama y la buena reputación. Como algo hace boom y sales tú. En plan, aquí estoy. Genial, esto es increíble. Revelaciones y muy buena conexión con lo que viene a ser Dios, el universo, como tú lo llames. Cinco de espadas. Emperatriz. Y el siete de espadas. Vamos allá. El cinco de espadas es una energía de un conflicto mental, ¿vale? A veces nos está hablando como que tú quieres hacer una cosa, pero que tu mente te pueda hacer un poquito de autosabotaje. Esto hay que decirlo desde ya. Y Libra, vamos a decir las cosas como son. Porque si tú ubicas lo que no deja avanzar, lo quita, pues ya está, se acabó. Te digo esto porque un cinco de espadas muchas veces es una persona que actúa de manera no muy ética. Que digamos, para obtener cierta victoria que al final es una falsa victoria. Es una falsa victoria porque es una persona que ha dado mucho para obtener algo, ¿vale? No sé cómo explicarlo. Como que voy a arriesgar algo, me voy a arriesgar yo, mi reputación, mi imagen, lo que sea, para devolverte algún golpe, ¿vale? Esto es general. Pero que bueno. Muchos, mucha envidia a tu alrededor y mucha gente rara, pero bueno. Bueno, emperatriz, los comienzos aquí de que como algo bueno va a salir de esto, pero cuidado con cómo haces las cosas. Estamos hablando de que lo que tú quieres, como hemos dicho antes, lo que tú quieres aquí en tu vida está hecho, ya está hecho. Lo único que necesitas aquí es un poquito de paciencia, paciencia. O sea, qué tan bueno va a salir esto, depende de lo que hayas hecho con este cinco de espadas. El cinco de espadas, siempre hay un subconsciente. El subconsciente es el que te he dicho hasta ahora, un alguien que no emplea una táctica súper ética. Y el consciente es una visión clara, o sea, tú escoges, tú escoges desde lo que es la conciencia, el ver la situación como es, con claridad. O decir, me voy a dejar llevar por mi subconsciente, por mi ego, por mis cosas. Aquí cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Y con este siete de espadas, es una persona que también es como que está muy atenta a su pasado, que está muy atenta a la gente que no la valoró, muy atenta a esto, a lo otro. Libra, yo a ti te veo de perlas. Yo a ti te veo muy bien, de verdad. Te veo atrayendo hacia ti a muy buenas oportunidades y a cosas increíbles. Nada más que hay que colar un poquito. Recuerda, todo es como tú llegas a reflejarlo, a proyectarlo, ¿vale? No sé, yo te lo digo, con esto tú haces lo que quieres. Porque aquí tenemos, es que estas energías son las típicas que regresan con el resultado muy rápido, muy rápido, ¿vale? Antes de que lo sanes, o antes de que te des cuenta. Ocho de bastos, cuatro de oros, y el dos de bastos. Pues mira tú, ¿por dónde? Que la persona aquí, esa primera persona de la que hemos hablado de que podría ser tu alma gemela, no se piensa ir. No se piensa ir. Tú échale agua caliente que no se va. Ahora, para muchos, este cinco de espadas, yo te digo lo que es. Y aquí yo te digo que muy bien, es ponerle celoso a una persona. Ponerle celoso, celosa a una persona. Y se comunica, es que lo obtienes, se comunica contigo. Y cómo te veo haciendo estas cosas. Y más con él, ves lo que te he dicho, la necesidad de cuidarte y tal. Y esta carta ya nos está hablando del cuidado, del amor hacia mí mismo. Y estas energías es que claramente un cambio de look o algo, yo que sé, que vas a cambiar en algo. Y la persona esta va a flipar en colores, va a decir, uy, yo no te dejo escapar. Y con este siete de espadas ahí, ese dos de bastos, muchos vais a decir, o estáis conociendo a una persona. Pero yo no veo. Yo veo, es una energía de planificar. Es planificar. Yo no te veo con nadie. Aparte de esta persona. Es como que tú la estás buscando. Ahora entiendo el por qué. Y ves, es lo que te he dicho. Te da resultado muy rápido. Pues claramente aquí va a dar resultado. Así que ahora sí que te digo muy bien. Muy, muy bien. Vamos allá. Te mereces el amor. Esta persona realmente que tiene un amor diferente y más si es alma gemela. Pero a su manera, a su manera, a lo mejor tú lo que estás buscando es que te quieran de cierto modo. Pero que, bueno, cada uno ama a su manera. No sé. Pero es una energía increíble. Es una energía muy astuta. Muy astuta. Vamos allá. Libra. Con las energías del mes de junio. Y hasta ahora casi a todo el mundo le ha quedado una. Junio en especial ha quedado bastante bueno. Vamos allá. Espero que sea así para todo el mundo. La cigüeña. ¿Qué trae la cigüeña? Bebés. Para la gente que no quiere. Mucho ojo. Para la gente que sí. Pues enhorabuena. Esto es un mes con mucha buena dicha y suerte la situación económica. Ya sea de mayo o de junio bastante estable, bastante buena. A junio ahora vamos a ver. Pero ahí se te vienen noticias con buena suerte. Algo con buena suerte. La libertad y los caminos abiertos. La gente que me sigue de hace tiempo y más o menos pues cree en las energías y en que todo es energía. Se hace sus limpiezas una vez al mes. Aunque sea con una bañera de sal. Aunque sea con hierbas. Aunque sea yo que sé. Algo es algo. ¿Vale? Vamos allá. Cuatro de espadas. El diablo. Y el dos de copas. Pues eso. Hazte una limpieza. Hazte una limpieza. ¿Vale? Este mes de junio. Signo de Libra. Te veo aquí cambiando y haciendo clic. ¿Vale? Todas esas ideas y todas esas cosas que has hecho en el mes de mayo con este cuatro de espadas. Yo te veo como liberando ideas. Soltando ideas. Cambiando tu manera de verlo. De hacerlo todo. Es una energía de que ahora mismo vas a dejar que las cosas fluyan. Que cierta cosa fluya. Esperando una llamada. Una comunicación o algo así. Con esta energía del diablo. Si hablamos del dinero. Es una energía bastante buena. Muy buena. Hablamos del estatus de reconocimiento de todo este tipo de cosas. Estás esperando una carta o una llamada o algo así. En general es una llamada. Pero esto pinta bastante bien. La energía del diablo nos habla de, pues de eso, como te he dicho antes, de cierto poder. Es como que tú estás buscando un poder. Y este poder se te va a venir por parte de otra persona. Ya sea la pareja. Ya sea, pues un familiar. Una amistad. Pero es una persona con la que vas a hacer muy buena mezcla. Emocionalmente hablando que os vais a llevar muy bien de manera muy rápida. Y veo que sí. Que la situación va a estar muy, muy bien. La verdad es que muy bien. Tú igualmente hazte una limpieza, aunque sea de sal. Una ducha de sal cada mes, una vez al mes. Yo en general me las hago, se puede decir, a diario. Porque es mucha energía y mucha gente. Pero yo conozco a gente de aquí, de este canal, que la hace una vez a la semana. Con hierbas y con cosas. Y su camino está abierto todo el tiempo. No estoy diciendo que tu camino está abierto. De hecho, yo lo que veo que pasa aquí es que no es tu camino. Es el camino de esta persona. Es el camino de esta persona. Pero todo se pega. Todo se pega. Vamos allá. Seis de espadas. Otro cuatro de espadas aquí. Y el mundo. Toma ya. En el amor. En el amor, signo de Libra. Es como que de repente te vas a poner serio contigo mismo. Y vas a decir, no, las cosas es que se tiene que hacer así. Ya está. Esto es lo que hay. Y ya está. Y te veo, vuelvo a decir, esperando. Esperando a que la persona se ponga las pilas o lo que sea. Yo lo que estoy observando, te lo digo. Y tú con esto haces lo que quieres. Es que lleváis unos ritmos diferentes. Eres Libra. Necesitas esa claridad. Necesitas de ese equilibrio. En plan, ¿qué quiere este señor o esta señora? Pero es que por algo estar así. Y por algo están ocurriendo las cosas así. Recuerda que es lo que te dije antes. Algo comienza con lentitud. ¿Qué lentitud? Pues depende de cada uno. Ahí está un poquito, no tu karma, pero lo que hay que aprender de esta situación. El que si tú no ves las cosas con claridad o si tú necesitas esa claridad, no todo el mundo la necesita. No todo el mundo la necesita. Aquí te tengo con un gran comienzo. Con un gran comienzo. Con una relación, compromiso, energías de embarazo. Porque aquí hablamos del nacimiento de algo. El vientre y la cigüeña. Y reposo después de una noche loca. O sea que te lo digo. Va a ser muy rápido para la gente que quiere y o puede. ¿Vale? Libra. Lo vas al final. Sí que lo vas a. Porque es justamente tu subconsciente. Es como un plan. Pero ¿por qué? No se ponen las pilas. Y si ha dicho a lo mejor que quería una relación estable. Pero después es como que te vas a volver loco tú solo. De querer ver por qué el hombre o la mujer actúan como tal. Pero la situación lo que te pide es que veas el por qué tú actúas como tal. Porque ellos están bien. Ellos están de perlas. El que no está bien aquí a lo mejor con sus por qué y para qué eres tú. Así que entiende la situación como está. Porque a la que veas la situación como está. Esto se da. Por lo tanto puede que se dé en mayo, en abril. Depende. Depende como he dicho antes. De cada uno. Pero que te tengo aquí con una gran relación. Una gran relación vibra. Y espero que os esté aplicando a todos. Esta persona como te he dicho ya de hace rato. Es diferente a ti. Y mucho. Y estas energías se hablan de eso. De raza, de religión, de nacionalidad. De estatura también. Se me da. Color de piel. Vete a saber. ¿Vale? Pero que es una persona que hace contigo. Si es que eso es lo que hace la gran. Vamos a decir que hace una cosa que sea especial. Que cada uno posee a su manera. Y aporta lo que tiene. Lo que hay. Es una energía bastante buena. Va a ser una relación muy buena. Y esta persona tal y como la has conocido al principio no tiene nada que ver una vez que está en una relación. Porque es una persona que lo da todo. No es muy de decir te quiero, te amo. Sino por hechos. Hace cosas. ¿Vale? Que las palabras se las lleva el viento. Pero los hechos no. Y ahí está. Compromiso. Tu relación está yendo. Tu vida amorosa está yendo al siguiente nivel. ¿Vale? Libra. Así que enhorabuena. Para la gente que está buscando esto. Para la gente que no. Pues esquívalo. Como ya ha hecho mucha gente desde febrero. Así que. Libra. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo cómo te pinta. Qué tal te parece. Ay Libra. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. Y vuelvo a decirte. Hazte un estudio de la carta natal. Porque así vas a tener. Aunque sea resumido. Aunque sea resumido. Algo es algo. Y ya iremos hablando de tus energías un día. Si uno no. Para dar sigilos. Para aportar más cosas. Más cosas que voy a traer. Y más cosas que voy a hacer. Porque es un mar infinito de cosas. Para ayudar. Siempre. Siempre hay algo para ayudar. Libra. No te olvides de darle a like. Suscribirte. Muchas gracias. Y hasta la siguiente. Chao.